El presidente Juan Manuel Santos visitó hoy el puerto de Buenaventura y ayudó a poner la primera piedra en la construcción del Nuevo Cena de la ciudad. Ese centro permitirá que más jóvenes puedan ingresar a los cursos y programas que dicta esa entidad. Asimismo asistió a una misa cantada en la Catedral San Buenaventura presidida por Monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo de la ciudad. También estuvo en la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad y de la Abolición de la Esclavitud. Hace 165 años se les quitó esa cadena terrible de la esclavitud a todos quienes estaban amarrados con esas cadenas y hoy conmemoramos un año más.